No sé, no esperará a toda la flota rebelde Uy, uy, Star Killer, Star, atrás de ti, Star Killer, atrás de ti, cabezón Moltea, ahí ya no lo viste, ya ves, no me hace caso, no me hace caso, yo le estoy avisando y no me hace caso Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, El Poder de la Fuerza Parte 2 Y recuerda que si te gusta la serie de Star Wars, si quieres más videos de esta serie Pues no olvides dejar tu like en la parte de abajo, no cuesta absolutamente nada Y con eso pues estaré subiendo más continuamente la serie de Star Wars Y pues no dejaré de subir los capítulos Ahora tengo que deshacerme de estos monos que ni siquiera me dejan presentar a gusto este episodio No me dejan presentar a gusto este episodio porque no sé, no sé que tienen ustedes contra mí Pero está bien, está bien, este se ve con ganas de quererse morir, mira, 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 ven, ven, ven Ven, 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 ¿dónde estás? ¡Ecole! Hombre, bárbaro, bárbaro, eh, electrocúntate, electrocúntate 3, 2, despejen, 3, 2, despejen Y jame, jame, javotece por allá ¿Ahora sí se murió? Creo que sí, creo que sí, no sé, tengo el presentimiento de que sí se petateó este cuate Bueno, vamos a continuar, aquí es donde nos quedamos en el video anterior Y aquí lo continuamos, ¿en serio que este juego de Star Wars? Mmm, cómo me gusta, cómo me gusta este juego Ahm, es que se hacen unas, unas matanzas Bastante, uy, alguien me aventó algo ¿Quién fue? ¿Quién está jugando agresivo, eh? ¿Quién es el que está jugando agresivo? Allí tenemos un holocrón, me pregunto si lo alcanzaré desde aquí Sí, estoy, oh, estuve, estuve a nada, estuve a nada ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme? Alguien, híjole, ya me caía donde está el robotsote ese Bueno, en fin, yo quería, tenía la espera Oh, oh, pero cómo, cómo ocurrió eso Me bajó más de la mitad de la sangre de un golpe Lo que significa que no tengo que dejar que me golpee más No más, ¿oíste? ¡Oh! Bien, bien, ya para qué te levantas, mono Si te vas a volver a caer O sea, le pegó Se levanta para volverse a desmayar el tipo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa situación? No, es que Recuerden que lo estamos jugando en modo difícil Y sí está difícil Sí está difícil, por lo menos para mí Sí está difícil, eh Tengo que ver bien la estrategia Y la técnica correcta de matar a ese mono Porque si no, me va a hacer la vida de cuadritos A ver dónde están los que se desaparecen Que ya no aparezcan, por favor Eh, 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 eh La danza de las espadas La danza de las espadas Yo me estoy cubriendo a lo tarugo A ver si aparecen Mira, ya llegó uno Ya vino uno Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Sí, 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 los vuelo Los vuelo desde aquí Bueno, a lo mejor no Igual ya no aparecen Igual y ya no aparecen Yo iré hacia acá Y ahora sí lo agarré ¿Cómo carajos no? ¿Cómo carajos no? Me vengo de este lado Y ustedes, robositos, adiós Les partí la cabeza a los dos ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Oh, y si hay de estos todavía Eh, eh, eh La danza de las espadas Ven, ven Ven que te estoy esperando Ven que te estoy esperando Con una fregada ¿Qué quieres? ¿Te quieres electrocutar? ¡Ah! ¡Ah! Está bien, está bien Bola de montoneros estos Bueno, me meteré de este lado Porque ya no puedo pelear muy a gusto Que digamos ¿Qué? ¿Aquí no se meten? ¿A qué le tienes miedo, chavo? ¿A qué le tienes...? A ver Tú me estás molestando Y te mereces morirte Te mereces Sí, sí, sí te lo mereces ¿Para qué te haces? Como que no te lo mereces Y sí, la verdad La verdad es que ¡Sí te lo mereces! Y ahora sí Y ahora sí De aquí no te... ¡Ah, caray! ¿A dónde se fue? ¡Ah, caray! ¿A dónde me llevan? ¡Esperen! Todavía había cosas allá que no... Bueno, está bien Aquí ¡Ey, ey, ey, ey! Empezó que se iba a escapar el fulano No, hombre Ya no tiene cabeza Ya déjalo, déjalo Déjalo Ya no tiene... A ver, Starkiller No seas sádico Ya no tiene cabeza el pobre tipo Y tú le sigues dando No, no, no Qué agresivo, eh Qué agresión Qué agresión En este capítulo de Star Wars, señores Seguimos Seguimos rompiendo Rompiendo para ganar experiencia Y continuamos Continuamos Por acá, por acá, por acá Por acá Rompemos ventana Que siempre es bueno romper una ventana De una nave espacial, claro Rompe Rompe, Starkiller Desata tu ira Rompiendo esos paneles Que no sé para qué sean Pero De algo han de servir De algo han de servir Esto se ve peligroso Esta zona se ve... Bueno, me libré del robotsote Ese que me quería matar, eh Me libré del robotsote Yo pensé que era obligatorio matarlo Pero al parecer no Aunque me hubiera gustado Intentar matarlo Cota Se han ido Da la orden de ataque No tendré que irme sin ti Ya lo he hecho He dicho a la alianza Que solo tenemos esta oportunidad La flota se reunirá Sobre camino Pero sabes Que Vader Te está llevando Hacia él Sí, lo sé No esperará A toda la flota rebelde Uy Uy Star Killer Star Atrás de ti Star Killer Atrás de ti Cabezón Voltea Ahí ya no lo viste Ya ves No me hace caso No me hace caso Yo le estoy avisando Y no me hace caso Star 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 Killer Eso Ya ves que te costaba Voltear Hombre Nombre 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 Uy Trae sus rayitos Colombianos Pero yo también traigo Los míos Y al parecer Es inmune Tiene Un escudo Protector Y se ve que esta cosa También me va a matar De un solo golpe Así que tengo que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Desactivar el escudo A ver si Ah ok Ya Ya creo que Ya alcancé a ver Como es que se Sube 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 Eso Y tu Muere 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 Eh 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 Sáquese de aquí Adonde 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 Aquí hay otro escudo Que hay que subir Hay que subir Bien Otro menos Otro menos Siguele Siguele Star Sigue Ok Eso no es Con un carajo Híjole Rompí unas granadas O unas bombas Que seguramente Me iban a servir Para algo muy bueno Y ya las desperdicie Ya las desperdicie Ok Esto explota Se lo revienta Lo aturde Y le quita el escudo Bien Bien De este si me De este si me acordaba Más o menos Más o menos Igual no me acordaba demasiado Pero si me acordaba Más que de los otros Jefe No le di Creo Que no le di A ver A ver A ver Quiere dispararme Con sus cosas Quiere dispararme Con sus cosas Quiere dispararme Con sus cosas Quítense ustedes Están estorbando Están estorbando Y la cosa esa Me quiere Hacer algo Auxilio Y me está acosando Un robot gigante Uh Ay si le alcancé a dar Bien 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 Acércate Acércate Estar Estar No estés Ah que la Ok Este mono No está haciendo Lo que yo quiero Que haga No lo está haciendo Si se puede Si se puede Estar Si se puede Que si se puede Te estoy diciendo Ah ok Con el rayo Le bajo Más sangre Bien 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 Si le hago Combos Utilizando el rayo Con eso Le voy a bajar Más sangre Y quítate Y quítate Y quítate Y tú Robocito Muérete 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 Y tú Oh que la Llegan cariñosos Estos Llegan cariñosos Estos robotitos Quítate Pongo otra vez La pila esa Uy Ahora Tú por qué Oh que la Ok No me dejan No me dejan A gusto No me dejan A gusto Voy a tener Que correr Correr Por mi vida Correr Por mi vida Y darle La vuelta Uy Que pasó Aquí Debes volver A poner Esos posibles Si 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 Ahí voy Espérame Tengo Otros problemas Aquí Tengo Otros problemas Aquí pendientes Por si no te has dado Cuenta eh Por si no te has dado Cuenta Tengo Aquí A un tipo Que me está Molestando Y se tiene que morir Se tiene que A ver Señorcitos Estos Señorcitos Estos Señorcitos Estos Hijos De su Hijos De su Esa onda No me va a dejar Esa onda Definitivamente No me va a dejar Tranquilo Y ahí viene el Robotzote Queriendo Matarme Típico Típico Del Típico Del Robotzote Sigue corriendo Sigue corriendo Starkiller Eh Viego otro Por acá Se murió Lo aventé Y se murió Y lo aventé Y me está Disparando cosas Listo Ahora si Te agarré Te agarré Te agarré Que pensaste Que te ibas a escapar Pero no Mira Bótese Si Si Ya cállate Ya cállate Cota 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 Pongo este Lo pongo Lo pongo Lo pongo Ya lo puse Ya lo puse Ya lo puse Y me están dando Me está Colmando la paciencia Ya Ya basta Me está colmando la paciencia Ese tipo Es que no me dejan hacer nada No me dejan ni reaccionar Y ahí viene el robot Con ganas De pelear Viene el robot Con ganas de pelear Y ya me A ver Quítate cochinada Quita 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 A ver Tú Tenías ganas de morirte Y yo te voy a hacer el favor Porque soy buena persona Te voy a hacer el favor De Ok Aguántate Aguántate Tienes que Soportar Un ratito más Un ratito más No puedes Perder la calma En estos momentos Ahorita Va a volver a aparecer Y va a llegar el robot Y te va a querer Matar No sé por qué No sé por qué Y ya me mató Ya me mató Ya Me Mató Ahora sí Ahora sí pierde la calma Epsilon Bueno Ya Explotó esta cosa Bueno Por lo menos Me regresan hasta este punto Donde pierde el escudo Y Tengo que lanzarle La bomba Tengo que lanzarle la bomba Quítanse Quítense Tengo trabajo que hacer Y ustedes Me están estorbando ¿Qué? ¿Por qué no la explotó? Se la aventé Justo donde tenía que aventársela Bien Bien Ya con eso Ya con eso Debería morirse Pero no No se murió Falta otra granada más Otra bomba más ¡Sale! ¡Uh! ¡Quítese! Cochinada esta Nombre Nombre si te digo Nombre si te digo ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay Nada más para eso Esa es toda la sangre Que me dejaron bajar ¿Les se dan cuenta? Ya Ya quítate Ya tienes escudo Ya Ya vete Ya vete de aquí Quítate 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 Pon el de este Y Y te siguen A ver Que maña Que maña Que maña De estar jodiendo De veras Ya 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 Tú Quítate Quítense Quítense Quítese Usted Me está estorbando Quítese A ver Brinca Brinca la onda expansiva Y ahora sí Ahora 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 Esquivamos esa balita De la cosa esa A ver Nos vemos de este lado Nos vamos de este lado Y Eso no funciona Eso no funciona Star Killer ¿Por qué estás haciendo esas cosas? No estés desperdiciando Energías Mejor Mata ese Mejor Tengo una idea Tengo una idea Mejor mata esa cosa Y ya Si ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Joder Es que este no se deja 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 Listo Adiós 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 Que les vaya Bonito ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Más fusibles Más fusibles Es que esas cosas Siguen apareciendo sin fin Siguen apareciendo sin fin Y me molestan Bien Ahí llegó Ahí llegó Llegó el robot Correle Corre De repente aparece de la nada Ese robot ¿Cómo puede moverse tan rápido Estando tan grandote? Lo puse No puedes cruzar ese escudo Vuelve a activar el núcleo Sí, sí, sí ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo activo? Ya Ah, no Es que me falta otro fusible Ahí voy Ahí voy Ah, me planchó Auxilio Auxilio me está planchando El robot gigante Ya Ponlo, 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 ponlo Ponlo, ponlo Si lo alcanzas a poner Sí, sí, sí Quítate, quítate Cosa, cosa Y viene el robotote Y viene esta cochinada Y viene la onda expansiva Y viene ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo les gusta joder, eh? ¿Qué latosos? Ah, me falta electrificarlos Tienes que ponerlos en su sitio Sí, ya los puse Nada más falta electrificarlos Es que una cosa es ponerlos Y otra cosa es electrificarlos A ver, quítese, quítese Quítese, quítese Híjoles, ¿por qué haces eso? No entiendo por qué de repente Lances a bolitas Y yo lo que quiero es aventarme así Uno Dos Quítese Bien, por lo menos recupero Un poquito de sangre Matando esas cochinadas Va a querer hacer onda expansiva Y yo la voy a brincar ¿Cómo carajos no? ¿Cómo carajos no? Bien Mejora de fuerza disponible A ver ¿Qué tienes que me sirva? ¿Qué tienes que me sirva? Eh, repeler Esa podría Podría ser útil, eh Eso podría ser útil Ahorita por lo pronto no Ahorita Ahorita No Híjole No está haciendo Se dan cuenta Que estoy lanzando el rayo Y no Activa lo que tiene que activar La cochinada esta Listo Ahora sí Lánzale Lánzale Y vamos contra la cosa esa Solo es tú y yo Robotzote Solo es tú y yo Y tus cosas estas Que no dejan de aparecer Quítate Quítate estar Quítense Quítense Adiós 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 Listo Tú quedas bien Bien, bien Viene el robotsote Viene el robotsote Y yo tengo una bomba aquí Lista para Ay, me lleva Ya Listo No Pero atínale Epsilon Atínale Gracias Gracias Otra más Otra más Ay, me llévala Uh Debes volver a poner Esos fusibles Uh Uh Quítate cochinada Me estás A ver A ver Ok Ya están puestos Los fusibles Otra vez Y ya debería poder Atacar nuevamente Esta cosa Con las bombas Pero no hay bombas Por aquí ¿De dónde pretenden Que le haga algo Si ni siquiera hay bombas De este lado Tengo que hacer Que caiga Tengo que hacer Que caiga A ver Con permiso Con permiso A ver Quítate Gracias 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 Qué amable Vamos, vamos De este lado Tengo que atraerlo Hacia acá Porque aquí están las bombas Quita Quítate Quítate cochinada Sí Quítense cochinada Sí Quítense cochinada Sí, sí, sí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Se cree Se cree El jefe Se cuota ¿Qué le pasa? Yo soy el líder De la rebelión Y él se cree El patrón Ahora ¿Cómo ven? No, no, no Qué bajo He caído Qué bajo He caído A ver Muérete Cochinadilla Muérete Cochinadilla Lanza las bombas Lanza las bombas Epsilon No A ver A ver Si sí le di ¿Por qué no le explotó En la cara? Sí se la Lancé directo Y no le explotó Bien Esta sí Esta sí tiene que Esta sí tiene que Explotaron todas Para terminarla de fregar Explotaron todas Y ya no tengo más bombas aquí Por si fueran pocas Mis desgracias No Se quiere dejar morir Esta cochinada Y me siguen pegando Las ondas estas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Usted diga patrón Eh, lo que usted diga Ey, ey, ey A ver Ah, ya con eso tuvo Con eso tuviste seguramente ¿Verdad? Ey, ey, ey Pero si le explotaron Todas las bombas ¿Por qué no se cae? Adiós, adiós Ah, le di en la pata Ah, ya con eso Ya con eso Ya con eso Señorita Laura Péguele, 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 péguele Péguele, péguele, péguele Péguele, péguele Ah, sí, sí se puede Sí se puede Uno más Eh, ¿quién me electrocutó? Alguien me paralizó Y no sé fue quién Sí, 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 sí Uhhh Bien Bien, relájate No es para tanto No es para tanto Mataste un robotsote gigante Pero no es para tanto Y ahora Lo puedo controlar Y vencer a esos robotsitos chiquitos No sé A ver, ¿qué hago así? Con esto hago una especie de onda Ah, mira Saco los rayitos así ¿Y si hago esto? Oh, ok Bueno Esta cosa Es demasiado lenta No me simpatiza mucho que digamos Pero se supone que con este Tengo que matar A los otros Claro, si se acercan primero Aguanta ya No sé qué hizo No sé qué hizo Pero bien Bien, bien, bien Vamos por acá Tenemos otra cosa aquí Que no se deja matar Primero le tengo que atinar Si no, ¿cómo? Si no le atinas, ¿cómo? A ver Acércate, acércate Lánzale rayitos de esos Eso Rayitos, rayitos, rayitos Ey, ey, ey Contróle ese cosa Contróle ese No, de repente se De repente se altera el robot este Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que Ah, ok Tengo que dirigirlo Hacia el reactor Vamos Vamos Acércate, acércate Presiono A Y listo Se muere Se muere Porque se muere Uf Estuvo cansada esta Pero por lo menos No tuve que hacer tantos intentos Como en la primera Me mató Dos veces, creo Si mal no recuerdo Me mató dos veces Y ya Eso fue todo Eso fue todo Poco a poco Le vamos agarrando más Bien La danza de las espadas La danza de las espadas Esta killer La danza de las espadas La danza de las espadas Ahora, ¿qué tengo que hacer? Alguien que me lo diga, por favor Ahora, ¿qué hago? Ah Ok Creo que es por el agujero de allá Supongo No sé A ver Bájeseme, seme Bájeseme, seme Se me baja Para acá Me subo Y Uf Uf Pequeño error Pequeño error Ahora sí, súbale Ahora sí, súbale Creo que no lo puedo agarrar Mientras esté arriba de él Pero no importa Ya llegué Ya llegué Y eso es lo que cuenta Ahora De este lado Se ve que es una zona Peligrosa también, ¿eh? Y por allí tenemos Un holocrón rojo De esos que me dan sablecitos Gracias Cristal de sable encontrado ¿Cuál me diste? Regeneración Sabiduría Este de regeneración Es la onda A ver Aumenta La regeneración De salud Uh Y este Sabiduría Gana puntos de fuerza adicionales Al derrotar a tus enemigos Oh Este es mejor que los naranjas ¿Eh? Me duele decirlo Porque estos me gustan Porque son color epsilon Pero estos me dan puntos Al destruir A los enemigos Y estos me dan puntos Al destruir el El escenario Igual podría ponerme Uno y uno Un sable Y uno Pero en fin En fin ¿Qué más se le va a hacer? Uh Podría avanzar Más A ver ¿Qué tenemos de este lado? ¿Qué tenemos de este lado? Estamos cerca de camino Naves Den potencia A los escudos Defectores Uy Que planetota Que batalla señores Que batalla Disparenles esos Con sus pistolitas De pajarito Digo de pollo Pistolitas de pollo 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 Pistolitas de pollo 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 No se quien sea quien Creo que esas naves Que parecen Rebanadas de pizza gigante Son de Darth Vader Y las otras Son de De los buenos No se No lo se distinguir La verdad No me acuerdo Si pues es lo único Que haces Estar hablando El imperio Nos estaba esperando No lanzamos Nuestro sal ahí O esta lucha Va a ser muy Muy corta Limpia el hangar Starkiller Necesitamos a los cazas Ahí fuera Me encargaré De ellos General Ok Pues yo limpio El hangar No pasa nada Pero hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si se preguntan Por qué lo terminé Antes Pues es que Bueno Lo tengo que terminar Es lo único Que les puedo decir Que ahorita por lo pronto Lo tengo que terminar Pero no se preocupen Que no se preocupen Que pronto tendrán El siguiente episodio De Star Wars El Poder de la Fuerza Parte 2 Hasta aquí lo dejo Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Ahí hay un tipo que tiene sables No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y miles de gracias Por el apoyo que le dan A esta serie Que a mi me gusta muchísimo Y me alegra También saber que a ustedes Les ha estado gustando No se olviden de dejar su like Para más videos De Star Wars El Poder de la Fuerza Yo me despido Y nos vemos la próxima El baile de las espadas El baile de las espadas El baile de las espadas ¡Ciao! ¡Oh! 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 ¡La danza de las espadas! ¡La danza de las espadas! ¡La danza de las espadas! ¡No! ¡A las espadas! ¡A la danza de las espadas! ¡Gracias!